Si te dejaron, yo no tengo la culpa. Ella conmigo te olvidó. Esa mujer estuvo contigo y ahora sé de todo para olvidarte. No te importaba hasta verla conmigo en el fondo, por eso te duele. Si te duele sufrir, ¿quién te dijo que los hombres no lloran? Ella lloraba, yo me la robé, eso te pasó por dejarla sola. Si te duele sufrir, ¿quién te dijo que los hombres no lloran? Ella lloraba, yo me la robé, eso te pasó por dejarla sola. Te dejaron y lo tomaste como si no pasara nada. Eso fue antes de enterarte que conmigo estaba. No esperaba que te dejara, cuando a tu lado lloraba. Ahora verte persiguiendo la mi parte del alma. Tuviste la culpa y ahora te lamentas. ¿Por qué estás conmigo? Así en la vida lo siento. Hoy en mi cama la gata tuya me devora. Hazte una pregunta, ¿quién te mandó a dejarla sola? Si te duele sufrir, ¿quién te dijo que los hombres no lloran? Ella lloraba, yo me la robé, eso te pasó por dejarla sola. Si te duele sufrir, ¿quién te dijo que los hombres no lloran? Ella lloraba, yo me la robé, eso te pasó por dejarla sola. Llora, 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 desahógate. ¿Quién te dijo que los hombres no lloran? Llora, llora, desahógate. Eso te pasó por dejarla sola. ¿Qué pollo de susto que te abandonara? Mi lágrima derramaba cuando no te esperaba. Las horas pasaban, su llanto arreciaba, yo la consolaba. Era la séptima vez que se asomaba en la ventana. Ahora te duele porque conmigo estás. Y sin embargo en el pasado como la rechazabas. Ahora tú quieres que contigo esté de vuelta. Ella conmigo te olvidó porque no estuvo sola. Ahora te duele porque conmigo estás. Y sin embargo en el pasado como la rechazabas. Ahora tú quieres que contigo esté de vuelta. Ella conmigo te olvidó porque no estuvo sola. Si te duele sufrir, ¿quién te dijo que los hombres no lloran? Ella lloraba, yo me la robé, eso te pasó por dejarla sola. Si te duele sufrir, ¿quién te dijo que los hombres no lloran? Ella lloraba, yo me la robé, eso te pasó por dejarla sola. Llora, desahógate. ¿Quién te dijo que los hombres no lloran? Llora, desahógate. Eso te pasó por dejarla sola. Ella, da gracias por haberme podido encontrar. Si tú supieras que de ti ya ni se acuerda. Y que conmigo es toda una profesional a la hora de amar. Ella, da gracias por haberme podido encontrar. Si tú supieras que de ti ya ni se acuerda. Y que conmigo es toda una profesional a la hora de amar. Si te duele sufrir, ¿quién te dijo que los hombres no lloran? Ella lloraba, yo me la robé, eso te pasó por dejarla sola. Si te duele sufrir, ¿quién te dijo que los hombres no lloran? Ella lloraba, yo me la robé, eso te pasó por dejarla sola. ¿Quién? Esa es, si te duele sufrir, la vida es una historia, flow. Si tu mujer te engañó con otro, no sufras, simplemente olvídala. Esa mujer se quejaba de que todos los días la dejabas llorando. Sin embargo, cuando te marchabas con otro lo hacía en tu cuarto. Esa es, si ella se te fue con otro, todo en la vida se paga. Sé que lloraste por lo que te hizo, olvida a esa mujer que nunca te quiso. Esa es, si ella se te fue con otro, todo en la vida se paga. Sé que lloraste por lo que te hizo, olvida a esa mujer que nunca te quiso. Esa es, si no me lo sé, y yo sé que eso duele. Si supieras que hoy la vi llorando por segunda vez, pero no es mismo de ayer. Esa es, ¿con quién se te fue? Yo la vi en la oscuridad con otro desnudándose. Y yo, todos los días vinieron a creer lo que vieron mis ojos. Es que yo era diferente cuando le vi la razón. Ahora que voy entendiendo ella no quiere a nadie. Los hombres lloran por gusto, solo se repiente. Si ella se te fue con otro, todo en la vida se paga. Sé que lloraste por lo que te hizo, olvida a esa mujer que nunca te quiso. Si ella se te fue con otro, todo en la vida se paga. Sé que lloraste por lo que te hizo. Olvida a esa mujer que nunca te quiso. Deja de llorar, solo piensa que todo en la vida se paga. Deja de llorar por lo que te hizo. Olvida a esa mujer que nunca te quiso. Parece mentira que aún la sigas llorando jugando. En su casería todavía no cuenta lo que anda buscando. Se sigue jugando, repitiendo la historia, llorando sola. Ven, ¿qué será? En su lista la próxima víctima. Mejor olvídala, por mucho que duela. Hombre, no llores más. Si eso te pasará, alguien le pagará. Con la misma moneda. Todo el que hace mal, eso mismo espera. Si ella se te fue con otro, todo en la vida se paga. Sé que lloraste por lo que te hizo. Cuando se hable de dolor, llámenlo a él. Que todavía está llorando. Y yo me pregunto, si ella se te fue con otro, todo en la vida se paga. Sé que lloraste por lo que te hizo. Sé que lloraste por lo que te hizo. Olvida a esa mujer que nunca te hizo. Olvida a esa mujer que nunca te quiso. Deja de llorar, solo piensa que... Todo en la vida se paga. Deja de llorar por lo que te hizo. Olvida a esa mujer que nunca te quiso. Deja de llorar, solo piensa que... La vida es una historia. Deja de llorar por lo que te hizo. Si te duele, olvida.